Bien me lo dijo mi padre, no hay que confiarse de nadie El más amigo traiciona, eso ya está comprobado Yo tenía un gran amigo, que lo quería como hermano Me da tristeza acordarme, él era mi gran amigo En las buenas y en las malas, junto todo compartimos Ahora no somos nada, porque él así lo quiso Recuerdo cuando crecí, bien me lo dijo mi padre Este mundo es muy chiquito, respeta tus amistades Pero si no te respetan, dales en toda su madre Y ahí le va un saludo pa' mi compa Marcelo Macedo Allá en Chicago compadre Fierro En esta vida es muy cierto, el más amigo es el perro El amigo en que confiaba, me salió muy traicionero Ahora no tengo a nadie, solo me atengo a mis huevos Por las buenas soy amigo, y por las malas un diablo No se metan con mi raza, que les puede costar caro Solo una vez se los digo, no vayan a lamentarlo Recuerdo cuando crecí, bien me lo dijo mi padre Este mundo es muy chiquito, respeta tus amistades Pero si no te respetan, dales en toda su madre Recuerdo cuando crecí, bien me lo dijo Gracias por ver el video.